Estuviste muy bien además, ¿eh? En mi poca participación, pero no... Yo te voy a decir una cosa respecto a una pregunta, que no te lo dije, por ahí te lo tendría que haber dicho afuera de aire, pero me gustó mucho la pregunta que le hiciste en relación a cómo dialogaban sus discos y cómo fue esa evolución, que es una pregunta que quizás un fan no se le anima tanto. Mirá. ¿No? A preguntarle como... Porque vos usaste varios términos, hablaste como de evolución, pero al mismo tiempo después también dijiste, bueno, es un diálogo, que dialoga. Pero yo no sé si por ahí a mí en mi carácter de persona fan, por ahí no es una pregunta... Porque es verdad que cuando apareció el... Sobre todo, no el disco, sino los adelantos, ¿viste? Tipo, cuando salió Tantas Cosas Buenas, que salió en noviembre del año pasado, fue como, che, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Sí, no, y además como un toque medio Taming Pala también, ¿no? Era como una cosa, viste, que... No sé, nos resultó un poco ahí extraño el sonido, después nos dimos cuenta que venía un poco por ese lado el disco, y para cuando salió el disco ya teníamos... Ya nos habíamos recontra encariñado con las canciones que nos venían ofreciendo, pero sí, es muy buena la pregunta en ese sentido, por ahí yo no me hubiese animado tanto a decirle... Para mí el salto más grande se da desde la dinastía Scorpio hasta la síntesis O'Connor. Sí, absolutamente, ese es el salto más grande. Sí, y es por Eduardo Vergallo también como productor, y con una perspectiva... Amo la dinastía. La dinastía es un discazo. Me dio un tatuaje, no sé si no me lo voy a tatuar. La dinastía habla muy bien con la trilogía. La dinastía no tendría sentido sin la trilogía. Totalmente. El primer disco es el primer disco. Y también con ese disco conquistan... No es que no lo hayan conquistado antes, pero sí se masifica mucho más la banda. Sí, Marín conquista, conquista, está bien dicho. Y el universo porteño también, con el tesoro y demás. Bueno. Sí. ¿Sabimos charlando con el matón policía de la morteta? Total. No habíamos estado hablando afuera. Obvio, no reniego de mi aporte igual, para mí, yo estoy contento. No, estuvo muy bien, por eso te digo. Fue a eso me refiero, con que... Había una pregunta que yo no iba a poder hacer bien. Sí, la tenemos a la Virubino, está acá. Está hace... Che, qué onda estos pelotudos. No, no, yo estaba dejando ser con un caniche en el pelo. Totalmente ingobernable. Hablábamos recién con Fran, que también tiene sus rulos. Te queda precioso. Bueno, gracias. Estás muy linda. ¿Sabes, Vicky? Que hay una tendencia en redes de poner esta cara, tipo... ¿De bichectomía? ¿Esta? Esa es la de mi ley, decís vos. ¿Salen así las fotos? Con barro que salen también. Sí, una cosita más quiero decir, le quiero contar a Vicky, a la gente que nos está escuchando del otro lado y si nos están escuchando y quieren decirnos algo, ¿a dónde nos escriben? Al... 2, 2, 1, 508, 24, 47. Muy bien. Bueno. O por YouTube. El sábado, Fran Fórmica y yo compartimos un momento muy hermoso que fue un recital con sus amigos y a sus amigas y bla, pero previo a eso comimos en casa y empezamos, empezó el hacer... ¿Vos te acordás de lo que empezamos a hacer? Empezaste a hablarme de toda la discografía de The Cure. Ah, sí. Desde el primer disco quedamos en el cuarto. Sí. O sea que me quedan 8 discos todavía. Más o menos, sí. Y me comí uno. ¿Por qué? Porque había uno entre el segundo disco, yo te dije, este es el segundo y no era el segundo. Ah, hay uno en el medio. Sí, me lo almorcé ahí. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Te diste cuenta en el momento o te estás dando cuenta ahora? Me di cuenta en casa. Ah, bueno. Bueno, pero digo, y esta conversación que estábamos teniendo recién me hizo acordar a ese momento, ¿no? Pero estuvo bien interesante todo el despliegue que vos hiciste en relación a, bueno, cada uno de esos discos. Me llevé datita de información. Gracias. Y sonó el domingo después. Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Bueno, era eso nada más. Te quería contarse, pero ya es la gente. Perfecto. Algún día lo podés hacer en vivo, digo, también. Ah, encantado, re. Sí, sí. Creo que... Para mí es por capítulos. Tipo, dividir The Cure, poner primera etapa, segunda, tercera, así tipo como el tango, viste, que tiene como sus momentos. Muy pesado. Segunda guardia, tercera guardia. Eso. Y ofrecérselo al público. Bueno, encantado. Es más. Es Oscar Jalil eso. Bueno, y... Es un capo bárbaro. Es un capo. Ojalá. Es un capo total. Y bueno, por ahí. Perdón, Vicky. Sí, perdón, Vicky. Está charla, no pasa nada. Sí, estoy con la charlita. Están charletas. Pero ahora tengo ganas de escucharte. Igual también puedes charlar. ¿De qué? Si no me convoca esta charla, porque yo soy de un palo muy diferente. Pero los vengo a invitar, justamente, a mi palo. Vamos. ¿Puedo meter un bocadilio antes de que nos introduzcamos en el mundo? No, pero porque tiene que ver con ella. El otro día no lo traje, me olvidé. Creo que fue un día bastante intenso que tuvimos. Pero una de las cosas más buscadas en Google en el año fue, creo que era, cómo tocar flores amarillas. Ah, muy bueno. De Floricienta. De Floricienta. Así que ahí sí, ahí sí, con eso sí podés dialogar. Después vamos a ver, eran palabras, acontecimientos, por lo más buscado. Hoy cerramos con karaoke. Bueno, dale. Sí, porque flores amarillas es algo que resucitó un poco durante la primavera. No sé si marquetinera, pero Florbertotti sacó un video diciendo que en primavera se regalan flores amarillas. Y todo el mundo, que también son los que se suman a lo que viene a ser San Valentín, empezó a regalar flores amarillas en primavera. Y bueno, un poco resucitaron con eso, igual próximamente van a volver con un spin-off de Floricienta que se llama Margarita, que es sobre una de las hijas de Floricienta, que tuvo trillizos porque ella intensa siempre. Dormían en cama separada, pero bueno, trillizos. Porque las historias de amor de Disney y de Chris Morena son así, un beso y trillizos de repente. Pero no les vengo a hablar de esto. No les vengo a hablar de esto, les vengo a hablar de otra cosa nada que ver. Un podcast chileno que se llama Historias de Ruta Panamericana. Quisiera que escuchemos, si se puede, un poquito del primer capítulo, porque no tienen tráiler, pero en el primer capítulo hay una presentación. Quiero decir una cosa antes. La ruta chilena es increíble. Yo tengo entendido que no hay rutas en Chile que son todas autopistas, pero me puedo estar equivocando. Desconozco. Lo que sé que es la Panamericana une, va desde Alaska hasta abajo. Ah, esa. Esa es la Panamericana. Sí. Tenemos, Gonza, el primer capítulo. A ver cómo empieza esta historia. Móvil Delbach presenta Historias de Ruta Panamericana, una audioserie producida por Emisor Podcasting. Capítulo 1. En la carretera. En la carretera. A ver. ¿Cómo estás, güey? Santa, hablás ya de repente. ¿No? Sí. Esta es la historia de los cuatro panas. Cuatro amigos camioneros unidos por la carretera Panamericana. Conocida simplemente como la Panamericana, es una ruta de casi 18.000 kilómetros que atraviesa todo el continente americano. Desde Alaska, en Estados Unidos, hasta Chiloé, en Chile. Nuestros cuatro camioneros suelen recorrer esta ruta en Latinoamérica, partiendo en Santa Bárbara, Colombia, y llegando hasta Buenos Aires, Argentina. Pasando por Valparaíso, Chile. Cuatro amigos camioneros en la Panamericana. Por eso su nombre, los cuatro panas. Hasta ahí nomás, Gonza. Bueno, así conocemos esta historia de cuatro camioneros que trabajan ellos para una misma empresa de transporte, pero no siempre se encuentran físicamente. Sí, lo que hacen es viajar a través de la Panamericana y comunicarse a través de una señal de radio. Entonces, ellos en la vida real, digo, esta serie está escrita por Diego Muñoz, protagonizada por actores, entre los que se encuentran Marcelo Alonso, Sofía Tapper, César, Sepúlveda, Paulo Brunetti y Lucas Mosquera. Y estos cuatro amigos, los cuatro panas, son un chileno, apodado El Lobo, llamado Julián. Un colombiano, apodado El Picaflor, llamado Carlos Alberto. Un argentino, apodado El Gaucho, obviamente, llamado Marco Olivera y un camionero que hace diez años perdió la capacidad de hablar, llamado El Mimo. ¿Mira? Que se comunica a través de silbidos y después va usando otros recursos sonoros. Guau. Perdón, ¿no te...? ¿Es ficción? Sí. Ah. ¿Pero no es de suspenso o sí? Es de suspenso, es un poquito de misterio, tiene un poquito de terror ahí. Ah, mirá, pensé que venía por otro lado porque lo que te ofrece por lo menos el tráiler, ¿no? ¿Tráiler se dice en podcast también? Sí. Eh, me da como una cosa más de amigos, una cosa más de amistad, de profundidad, que te va a dejar unos mensajes ahí, ¿entendés? Sí. Sí, pero también hay mucha oscuridad ahí. Ahí va. En vez de tráiler, brailer. ¿Por qué? Sí. Por braile. Por braile. ¿Funciona? Bueno. Está bien. Puede ser. Sí, me sirve. Bien. Brailer. Eh, y lo particular de La Panamericana es que, como se anunciaba en este primer capítulo, es que está formada por una red de carreteras que une el continente americano de norte a sur, y tiene una longitud total de aproximadamente 30.000 kilómetros y atraviesa 14 países. Es una importante vía de comunicación y transporte entre las diferentes regiones del continente americano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es como el escenario, el gran escenario de esta historia, es lo que le pone contexto, porque la tarea del camionero en sí es bastante solitaria, digamos. Entonces, uno de los recursos a los que se valen es la comunicación entre colegas, y otro de los recursos es que escuchan un podcast de una locutora chilena llamada Luciana, que lo que hace Luciana es contar historias de terror. Me encanta. Es un podcast adentro del podcast. Es un podcast adentro del podcast. Muy meta. Sí, sí, sí. Muy bueno. Entonces, te transporta como a esta situación, ¿no? De esta gente viajando, comunicándose, solos y acompañados. Y en un momento hay un algo que yo no puedo spoilear. Ahí vemos en imágenes lo que es la ruta panamericana, más o menos. Y en un momento sucede un algo que pone la historia patas para arriba, ¿no? Primero, el chileno, el camionero chileno, el lobo, conoce a Luciana, a la locutora. A través de su voz se da cuenta que están en el mismo bar, y entonces ahí empiezan a tomar contacto. Luciana, ya teniendo conocimiento de que estos cuatro camioneros las escuchan, y teniendo cierto acercamiento para con el lobo, les empieza a dedicar historias mientras ellos viajan. Entonces, les dedica esta historia, es para los cuatro panas. Y hay un personajillo de una de las historias que cobra vida en la vida de estos cuatro panas. Y entonces pasan por una serie de aventuras y situaciones complicadas, donde se habla de la amistad, donde hay oscuridad también, donde se trata de conocerse a sí mismo. Digo, la noche en sí es algo muy misterioso. O sea, tenemos situación noche, situación ruta, situación... Entienden? Sí, atropellar a alguien que te bajás y no está. Una cosa así, sí. Hay historias incluso que se cuentan parecidas. Sí, total. Casi que podemos hacer un crossover con que las hay, las hay. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, mi cielo. Permiso. No, porque no entiendo bien. ¿Ellos van viajando todo el tiempo y se van comunicando o en algún momento se encuentran los cuatro? Sí, en algún momento se encuentran. Ok. Pero... Pero transcurre en general ellos dialogando cada uno en su camión. Total. Ah, más interesante aún. Total, total. Sí, y también conocemos de las vidas de cada uno en estas charlas. Pero bueno, lo más jugoso es esto que pasa con Luciana, que se desata cuando el lobo la conoce. Y a partir de ahí cómo se va mezclando la ficción de ese podcast con la realidad de ese podcast. Muy meta todo. Absolutamente. Así que recomiendo, sí, sobre todo estaría lindo para un viajecito. Vic, ¿qué duración tiene? Tiene ocho episodios que tienen una duración entre seis minutos y diecisiete minutos. Están re bien la duración de los podcast, no se puede creer. Sí, 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 la verdad que los cuidan bastante a las duraciones. Así que... Entre seis y diecisiete cada episodio y son ocho. Son ocho. Bueno. Un caramelito. Es un caramelito. Se encuentra, lo pueden encontrar en Spotify y si no en la página de Emisor Podcasting, que es una de las productoras ya más famosas, que ya he hablado de varios podcasts que produjo. Pero bueno, eso también garantiza, por algo también elijo sus productos, digamos, porque garantiza una calidad de audio y de actuación porque hay gente profesional que son actores. Y yo soy muy exigente como oyente con que sea verosímil lo que yo estoy escuchando. Claro. Total. Si bien hay cierto artificio ahí en la actuación que entiendo que gente como tratando de que una historia sea contada lo más completa posible, pero está bastante buena para escucharla, para dejarse llevar. Ya les digo, si se pegan un viajecito o están en un momento así bastante tranquilo, solitario, tirarse un rato, ponerse a escuchar y dejarse llevar. Viste que hay como una ironía, que es que actuar en una peli de terror, viste, el humano no conoce el susto que una persona podría enfrentar cuando ve un fantasma, digamos, ¿no? Claro. Entonces, demanda una cosa en cuanto a la actuación, es fantástica, ¿no? Y eso demandaría mucho del actor y al mismo tiempo es donde más, donde peores actuaciones hay en ese género, viste. Sí, total, es cierto. Una vez yo actué en un corto de terror, o sea, me siento cortada. Mirá, yo también. Buah, yo no. Yo también decía. ¿Lo tenés? ¿Está en YouTube? No, bizarrísimo. Cuando era adolescente, resulta que unos compañeros se fueron de viaje a Mar de Ajo. Y les empezaron a desaparecer cosas. Y cuando desaparecen cosas, se lo adjudicamos la culpa a los duendes. Dicen que estaban dos charlando en una cama cucheta y como en la esquina de esa cama se vio como una montañita abajo de las sábanas. Que bueno, dicen que para ellos era un duende y que nada, les jugaba algunas cosas. Hicimos una historia medio mezclada con la bruja de Blair Witch. Ahí va. Con esta anécdota. Me gusta. Siendo todos adolescentes en un monomiente de acá, del abuelo de alguien. Después fuimos corriendo en medio de la noche por una quinta allá por Citibel, Tus Pagos. Y ese lugar estaba lleno de perros, de policías y que tuvieron que encerrar. Estaban unas cuestiones muy divertidas. Escuchame una cosa. ¿Y no se puede ver? No sé dónde está porque no es tan fácil de encontrar. Claro. Pero ¿sabés cuál se puede ver? Y no te quiero cagar, se cuento. No, no lo hagas. ¿Quieren ver un poquito? Dale, a ver. A ver, Pluma. No tenemos apuro ni nada que nos corra, ¿no? No, no, no. Tenemos las noticias y cerrar el programa. Ustedes quieren cantar. Bueno, Pluma se llama La noche del pato. ¿Él quiere llorar? Ah, yo quería cantar, es verdad. No sé si quiero cantar. Ahora querés cantar. No cantes ahora. No, no, no. Él quiere cantar cuando no trae la guitarra. Y ya ahí me hiciste enojar. ¿Está por ahí, Pluma? La noche del pato. Password Films, creo que es. Bueno, contanos. Ponernos en autos, en contexto. Es un realizador oriundo de acá de La Plata. Ay, no me puedo acordar el nombre. Pero es un capo bárbaro y laburante. De vos te sé, perdón. No, no pasa nada. Pero ¿alguna vez te iba a tocar si yo vivo de ellos? Me diré que estaba en cámara. Me contactaron porque yo le hice una canción a Un Pato, ¿viste? Que se llama El Pato. Y me llegó un mensaje invitándome a actuar en un corto. Esto era Deep 2020. Yo estaba relativamente al pedo. Y me sumé. Les dije, sí, de una. Se trataba de un pato mutante asesino que es un slasher. El género es cinco amigos se reúnen y empiezan a pasar alguna serie de eventos. Y de repente te das cuenta que hay... Ahí está, mirá. A ver. Ahí te das cuenta qué coso. Fue hecho con mucho amor, cariño y dedicación. Sí. Pero... Ah, qué enojado. Sí, estoy enojado y soy homofóbico. Odio a los gays. Mi personaje, no me acuerdo cómo se llama. ¿Habla tu personaje? Sí, mi personaje. ¿Tenés texto? Tengo texto, todo, sí. Sí, hay elementos corridos. Yo no lo quiero criticar porque fue hecho con mucho amor. Yo me divertí en la realización, pero también se le fue un poco de las manos algunas cuestiones. Yo me... Ah, el de Cosson. Ahí está Jorge. Sí. Bueno, la productora platense. Jueves de trapos. Ah, mirá. Sí. ¿Tenemos sonido? Hay muchos elementos graciosos, si querés. Ahí está. Ahí lo quiero escuchar hablar. ¿Estás sacando panza? No, no estoy sacando panza. Esa era mi panza. Pero suma, ¿eh? Suma. Quiero escuchar esas voces. No sé, ¿se puede poner el audio? A ver. Hace seis meses que soy vegetariano. Esto es una joda. Esa es una joda. Es un poquito de grande. Tienes que aceptar como somos, che. Te amo. Yo los acepto. ¿Te estás quejando de que hacemos pizza? ¿Te estás quejando de que yo sea vegetariano? Además, el menú lo es aceptable. Claro. Es eso. Con razón. A ver, Lucho. Vos también. Escuchá. Es importante que nos aceptemos como somos. Por más que yo sea fachero. Por más que se esté quedando pegado. Cualquiera sea de ahorita. En su ex-fec, dejamos. O sea, ¿sabés quién va a estar ahí? Al lado tuyo. En los momentos de peligro. De angustia. Mis aminos. Al cual. Exacto. Eso es. ¿Dónde está Octavio? Ah, esto es eso. Quería hablar. Octavio no va a ir solo. Va a ir con una mía. ¿Eh? ¿Una mina? Ah, ¿una mina? No, pero... Bueno. Por favor, recortemos esa parte. ¿Una mina? ¿Una mina? ¿Para qué la traes? ¿Para qué la traes? Ay, Dios. Es rarísimo. Sí, sí, sí. Una raya muy rara. Pará. Pizza. Vegetariano. Y una mina. No, no, no puede ser peor esta reunión. Ah, papá, ¿qué es tu problema? No, no sé. Con las pizzas, los vegetarianos y las minas. Bueno, vemos hasta acá. Porque yo necesito que me cuentes cosas. Sí, o no, ¿quieren ver al pato o necesitas contexto de esto? Necesito contexto de esta situación. Digo, no, invitemos a la gente. A ver si se puede pausar un poquito, chiquis. Claro, la gente de la radio no está entendiendo nada. Estamos reaccionando. No, no, claro. Bueno, por lo menos lo que están escuchando. A un Fran Formica actor en un corto de terror. Bien. Pero hasta ahora solo hemos visto su habilidad, su talento artístico en esa rama que desconocíamos. Aunque en los videos ya lo demostrás bastante. Pero bueno. Pero bueno, buenos gestos, buenas caras. Buenos gestos, buenas caras. Sí, creo que se dieron así. No estaba planeando. No entendía muy bien el personaje. Por ahí no había mucho detalle en el guión. Claro. Reitero, está hecho con mucha garra y corazón. No quiero por ahí... Esto fue presentado en algún lugar. Sí, en el Festival de Cine de Chascomús. Ponerlo cositas. Yo entiendo que esto pertenece a un palo que es Cine B, ¿no? Que tiene como su respeto, su trascendencia y también su falta de recursos dentro de un montón de cosas. Pero bueno, en ese lugar vos podés elegir y mirarlo con esa óptica o también recagarte de risa, digamos. Porque pasan cosas bizarras y medio que son una verga. ¿Cómo se llamaba? Si la gente lo puede buscar en YouTube. La Noche del Pato se llamaba. La Noche del Pato. ¿En cuánto lo filmaron? No, en una noche que se largó a llover encima, pobre. O dos noches, no me acuerdo. De hecho, el final del corto se está haciendo de día, digamos. No tiene mucha lógica. Mi peinado cambia 100 veces. Me quedé con la ropa del director. Después, bueno, cometían... Tenían algunos errores que, por ejemplo... En cada plano, anotar y desanotar. Y en vez de borrar con la mano, buscaban algo. Entonces todo era perder tiempo. Cosas que igual irán aprendiendo porque eran una productora relativamente nueva. Claro. Yo me cagué de risa haciéndolo. Me maté a bizcochitos y a lo que sea. Y salí del encierro un rato. Y me muero. Un pato me come los huevos. No, no querías. Pero ya tenemos el spoiler. No, bueno, pero ese es mi final. Igual te dan ganas de llegar a ese momento. A ver, ¿cómo puede ser que un pato le coma los huevos? Sí, y el pato era una marioneta y alguien tuvo que amasarme. ¡Los huevos! ¿Pero se ven tus huevos? No, ¿cómo se van a ver mis reliquias doradas? ¿Cómo se van a ver mis... Tus esferas del dragón. Del lagart... De la lagartija. Gente, bueno, todo esto empezó porque la Vicky nos trajo un regio podcast de unos chilenos que se llama... Historias de ruta panamericana. Historias de ruta panamericana. Y está muy regio. También suspenso, también algo de terror. Sí. Cuatro amigos como en el corto de Fran Formica. Exactamente, sí. De ahí linkeamos todo. Bueno, muy regio, gente. ¿Les parece? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a una... Tandurri? ¿O charla con una toma? No, vamos a Tandurri. Tandita y volvemos. Tandita, tando, tando. Dale. Tandita, tando. Tandita, tando. Tandita, tando. Tandita, tando. Tando, tando. Tando, tando. Tando, tando. Gracias.